Bueno, aquí ya estamos, se están preparando para llevar la promesita de este Padre Jesús de Tres Caídas, de parte del mayordomo. Que ya todos hicieron los ramilletitos, ya está hecho, ya nomás se lleva a la iglesia y se va a salir la procesión con todos los santitos. Ya se están preparando para irnos. Los cuetoncitos aquí, este Leandro, se está apurando, se está apurando. No lo eches ahorita cuando llevaremos por allá. No, yo les tengo miedo. No, la otra vez no subieron, uno que otro no ahí, abajo. Ya nos vamos. Hablando de los cotones que ahí están, mire. Que son peligrosos, son peligrosos. Por vía corta, ¿ya les gustó? Sí, ya les gustó la vía corta. Vámonos a la iglesia. La promesita del Padre Jesús de Tres Caídas. Ya se le llevamos girando la iglesia a los perros de los prensos. Ya no sé qué nos alcanza. El Padre Jesús. Vámonos a la mortera. Buenas noches, frío. 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 Vamos a marcharnos, a seguir a nuestro rey, a la fe de la celestialidad. Vamos a la batalla, con que alegría el rumbo de su hija, y el cielo nos lleva a tu parte, con que alegría el rumbo de su hija, y la trinco rey, y la trinco rey. En las aguas de culto y sangre, en arranques con rube de amor, en las aguas de culto y sangre, en arranques con rube de amor, y la trinco rey, y la trinco rey, y la trinco rey. En las aguas de culto y sangre, en las aguas de culto y sangre, y la trinco rey, y la trinco rey, y la trinco rey, y la trinco rey. En las aguas de culto y sangre, en las aguas de culto y sangre, y la trinco rey, y la trinco rey, y la trinco rey, y la trinco rey. En las aguas de culto y sangre, en las aguas de culto y sangre, y la trinco rey, y la trinco rey. Gracias. Gracias.